Canelones de carne Ingredientes 30 placas de pasta para canelones 700 gramos de carne picada mezcla de cerdo y ternera 1 cebolla pequeña 2 guindas o pimiento preferiblemente rojos 1 vaso de vino blanco 1 pastilla de caldo de carne 1 poco de orégano Salsa de tomate frito Queso rallado Aceite de oliva Agua, mantequilla o margarina y sal Para hacer la bechamel utilizaremos 1 litro de leche entera 2 o 3 cucharadas grandes de harina de maíz y sal Para hacer la salsa boloñesa En un porero o saltén con aceite de oliva Ponemos a freír la cebolla traseada con un poco de sal A continuación añadimos las guindas troceadas y pochamos Incorporamos la carne picada Cuando la carne está medio freír añadimos el vaso de vino blanco, la pastilla de caldo de carne y un poco de orégano Terminamos de freír la carne y añadimos el tomate frito al gusto No dejar la salsa muy líquida para poder enrollar bien los canelones Dejamos cocer unos minutos, comprobamos el punto de sal, apartamos y reservamos Ponemos una olla grande de agua con un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal para cocer las placas de pasta Seguimos las recomendaciones del fabricante Cuando arranque la cocción vamos añadiendo las placas una a una con mucho cuidado para que no se peguen Removemos y transcurrido el tiempo que nos marca el fabricante apartamos las placas Escurrimos con cuidado y colocamos las placas sobre un paño La fuente de horno que vamos a utilizar para la cocción y gratinado la untamos bien con mantequilla o margarina Ponemos un poco de salsa en una placa de pasta Enrollamos y ponemos en la bandeja para el horno Repetimos la operación hasta terminar con el relleno y las placas de pasta Añadimos un poco de tomate frito por encima de los canelones Para hacer la bechamel ponemos a calentar un poco de leche Añadimos las 3 cucharadas de harina de maíz y un poco de sal Movemos para que se disuelva bien y no se forme en grumo Cuando esté bien disuelta añadimos el resto de leche y continuamos removiendo Cuando espese la bechamel la apartamos Añadimos la bechamel a la fuente con los canelones repartiéndola bien por toda la bandeja Espolvoreamos con queso rallado Previamente hemos precalentado el horno a unos 200 grados sobre unos 10 minutos Ponemos la bandeja en el horno y cocemos de unos 15 a 20 minutos Gratinamos otros 15 minutos Depende un poco de la amplia gama de horno y si nos gusta más o menos gratinado Dejamos reposar unos minutos y ya tenemos listos nuestros canelones ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!